Los padres de familia de la escuela primaria Carlos María Bustamante, en Santa Cruz, Papalutla, Tlacolula, dieron un gran ejemplo. No esperaron la ayuda del gobierno para que sus hijos pudieran continuar con sus clases después de los sismos de septiembre pasado que afectaron esa institución. Ellos, los padres de familia, repusieron las aulas utilizando carrizos y láminas. Los improvisados salones de estudio dan cobijo a los cerca de 200 alumnos de primaria, aunque no son las condiciones idóneas para recibir clases, la comunidad insiste, como desde hace tres años, en que el ciclo escolar no se interrumpa. Santa Cruz, Papalutla, está ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y su escuela primaria Carlos María Bustamante es una de las 600 instituciones educativas que en Oaxaca resultaron con daños por los últimos sismos. Con información de MBM Televisión.